¡Hola a todos! Bienvenidos al canal una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo que el año pasado me quedé con muchas ganas de hacer, la verdad. Y era... a ver, al principio no sabía cómo plantearlo muy bien, pero ¿por qué no? Si cambiamos de armario y de ropa con el cambio de estación, ¿por qué no cambiar nuestros productos cosméticos y nuestro NFC? Entonces, ya os comento, el año pasado me quedé con muchas ganas de hacerlo y este año, pues bueno, he decidido hacerlo. Así que nada, vamos a comenzar. En primer lugar, el neceser que yo llevo es este de Benefit. Es este de aquí. Me lo regalaron... no sé si compré tres productos y unas pejas, creo. O sea, fue una masacre total, pero bueno, me lo regalaron. Y nada, la verdad que es muy incómodo, pero eso, bueno. Pues este en este caso, o cualquiera que se tenga, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a comenzar. Bien, lo primero que yo hago es sacar de mi neceser esos perfumes que son tan empolvados, tan intensos, ¿de acuerdo? E introducir uno que me huela, pues eso, olor a vacaciones. En este caso es este de Lisa. Es un perfume que me encanta, no sé, sé que no es de los más suaves y quizá no es el más apropiado para el verano, pero a mí me gusta, me gusta como huele en verano. Bueno, es que no sé, el perfume en sí me recuerda a verano, entonces por eso normalmente siempre lo suelo utilizar desde mayo hasta octubre aproximadamente. Y es un perfume que me encanta. Yo este lo compré en Sephora. En Sephora, pero hacía bastante tiempo que lo uso con cuenta gotas. Pero bueno, que seguro que en Primor y cosas así lo tendréis muchísimo más barato. Así que nada, lo primero que no puede faltar en nuestro neceser es un perfume que nos huele a verano. Bien, otra de las cosas que no puede faltar nunca en mi neceser de verano es un esmalte en tono pastel. Este me gusta muchísimo, de hecho lo he de comprar este año. Es de la marca de Astor Fashion Studio. Ahí lo tenéis. Y es en el tono 251 Royal Glamorous Pink. Es un tono súper bonito, es muy neutro, la verdad que me ha durado un montón en las uñas y no sé si os dais cuenta, pero las llevo súper largas. Y ha sido gracias a este emalte, porque no sé, el tiempo que lo he llevado la verdad que no se me han roto y me gusta mucho. Pero eso, lo que nunca falta en mi neceser, ya sabéis, es un tono o así más pastel o algo un poquito más rojo, que es lo que yo suelo usar más en verano. Otra de las cosas que yo solía llevar siempre en mi neceser de verano era una CC Cream o una BB Cream. Pero este año, con el gran descubrimiento que tuve cuando fui al corte inglés de Alicante de la Need Magic de L'Oreal, jamás, jamás falta bajo ningún concepto en mi neceser de verano. Y siempre lo llevo, pues, porque es una base que sobre todo no atosiga mi piel, no agobia mi piel, respira, no sé, sí que excepto que lleva siliconos, pero yo no tome mi piel cargada para nada. Entonces eso es algo muy, muy a su favor de esta base y la cual nunca falta en mi neceser por ello, porque es espectacular. Aparte me costó 10 euros y estoy encantadísima con ella, me encanta, me gusta muchísimo. Otra de las cosas que jamás falta en mi neceser de verano es un buen limpiador de rostro. De hecho, desde que probé este no puede faltar en mi neceser ni en ningún sitio, porque me encanta. Es el 60, es el gel desmaquillante, perdón, de María Galán. Es perfecto para mi piel, no me deja esa sensación de resequedad en la piel. Como ya sabéis que tengo una piel seca, sí que excepto que los primeros 3-4 días da una sensación como más seca, pero para nada. Es espectacular, desmaquilla, genial, hace espuma y unas partículas rosas que son súper suaves con la piel. Para verano siempre me quedo este para que mi piel todavía no sufra más del sol, entonces intento llevar gels que no me resequen tanto el pH de mi piel. Así que este tampoco falta. Bueno, algo súper importante que intento cuidarlo en verano tanto, en verano como en invierno, pero que en invierno sí que es cierto que por H por B se descuida son los pies. Sí, señora, los pies. Y algo que nunca falta en mi neceser de verano es una buena hidratante de pies. Y cuanto más untuosa, mejor. A mí me gusta más. Entonces, como las cremas de pies no me suelen gustar, no me gusta ponérmelas porque me agobia mucho, lo que hago es que me las pongo por la noche. Antes de ir a dormir me madurmo bien los pies y me acuesto. Entonces ya, pues, ni siento ni padezco. ¿Sabéis lo que os digo, no? Bueno, en este caso, la verdad que para las cremas de pies no soy muy maniática. Pero bueno, en casa tenía esta por gastar, que es la Foodworks de Avon. Y la verdad que me gusta mucho eso porque es bastante, bastante completita y me hidrata mucho los pies. Sí que es cierto que he notado que cuando no la extiendes bien no se queda muy bien. Pero bueno, sobra. Me va genial. En verano sí que es cierto que si hay algo de lo que jamás, jamás bajo ningún concepto suelo prescindir es de un buen contorno de ojos. Con un buen contorno de ojos y un buen contorno de ojos que me hidrate bastante, bastante bien. Sí que es cierto que el de Kiehl's de aguacate hidrata súper bien. Pero bueno, en el mercado medieval de Orihuela en febrero compré este contorno de ojos. Y la verdad que me queda ya poquito, pero es que me encanta, no puede faltar jamás en mi Necesser. Es súper untuoso y lleva Q10, pero es que me deja la zona del contorno súper bien. Me hidrata un montón y no sé, no puede faltar nunca en mi Necesser, tanto de verano como en el de invierno. Eso sí que es cierto, pero no puede faltar sobre todo en el del verano, que la piel está mucho más reseca del sol, más reseca de la playa, de la arena, de la sal. Nunca falta. Algo que nunca, 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 nunca falta en mi Necesser y que este año me ha encantado introducirlo, es un buen labial moderno. Sí señores, ¿acordes? Con la temporada, con la actualidad. Me estoy reyendo, no, ya, fuera de coñas, un buen labial. En este caso he cogido el Rouge Edition Velvet de Bourjois. Sabéis que es un labial que me estoy poniendo muchas veces de mayo, de hecho me lo pongo casi a diario. Es un labial que me encanta, es un descubrimiento y es un labial potentorro. Ahora, de cara al verano, para ir pues un poquito más acorde con la estación, ¿no? Entonces en mi Necesser de verano no puede faltar este tipo de labiales, porque aunque sea un rojo oscuro, es precioso. Aparte, llevo las uñas a juego y me va de perla. Otra cosa de la que no puedo vivir en verano es una buena prebase para el rostro. Si tuviese que elegir una, me quedaría con la Lumi Magic también de L'Oreal. Creo que la línea Lumi Magic L'Oreal la he conseguido muchísimo. Creo que es una línea que está muy, muy bien. Y bueno, este es una prebase que me da esa luminosidad que necesito, ¿vale? Pero sin ser excesivamente evidente, ¿no? Entonces creo que es una prebase que me encanta y que voy a repetir con ella seguro, porque aparte me hace un conjunto perfecto con la base de maquillaje. Se queda genial. Entonces no puede faltar tampoco mi Necesser. Vamos con otra cosa que es totalmente imprescindible. Y cuando digo imprescindible es que si no o me doy cuenta que no la llevo en Necesser, vuelvo a mi casa por él. En este caso os voy a enseñar la mini talla, que es la que suelo llevar en Necesser, porque la relleno con el grande, que es el que tengo, que es el Midnight Recover Concentrate de Kiehl's. Es un producto que en verano no me puede faltar, no le puede faltar a mi piel. De hecho, es como si mi piel se levantase estresada. Yo os he hablado muchas veces de él. También sabéis que hay ciertos productos de Kiehl's que no cambiaría por nada el mundo y este es uno de ellos. Es un suelo muy concentrado que recupera muy bien la piel a lo largo de la noche y te despiertas con una piel espectacular y relajada. Encima lleva un pequeño aroma de lavanda que ya termina de relajarte del todo antes de irte a dormir. Entonces no lo cambiaría por nada. Así que nada, es que tampoco falta. Como no, algo que tampoco puede faltar en nuestro Necesser de verano es una buena hidratante. Un hidratante que contenga factor solar, ¿vale? Y si no, un buen factor solar también. Pero algo que no puede faltar... No estoy hablando de Necesser de playa, ¿vale? Estoy hablando de Necesser general. Factor solar es obvio que no puede faltar en nuestro Necesser, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo que no puede faltar nunca es una buena hidratante. En este caso os enseño esta. Es Idealia de Vichy. Y esta es una muestra, ¿vale? Que me dieron porque fui con Mamen a la parafarmacia y al corte inglesa que se comprara ahí al Mablén. Y nos dieron una muestra a cada una. Que por cierto, María Isabel, se me está pidiendo un domingo, me sigo. Y nada, que me encanta, me gusta un montón. Es para piel seca, eso sí. Pero me gusta muchísimo, por lo tanto creo que me corroboro en... Aparte que es que huele genial. Creo que me corroboro en que voy a probar la línea de Idealia de Vichy. Y nada, ya no hablando de la crema en sí, hablo de que es un producto que no puede faltar. Una buena hidratante, ¿vale? Con factor solar, o si no es con factor solar, que después lo pongáis. ¿De acuerdo? Pero eso es algo que no puede faltar nunca en el vuestro Necesser. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Algo que no puede faltar tampoco es un buen polvo de sol. ¿Sabéis que estoy enamorada de los polvos de sol de María Galán? Tenéis un review en el blog, tenéis más vídeos de cómo me he maquillado con este polvo. Es un polvo que me encanta, no es para nada naranja, no es para nada brillante. Deja un acabado súper bonito y súper natural en la piel. Y no lo cambio tampoco por nada, por lo tanto este sí que no puede faltar en mi Necesser. ¿De acuerdo? Bien, algo también muy importante es un aceite ligero para el cabello. No puede faltarme nunca un aceite para el pelo. Un aceite para el pelo, pero que este, al ser de Argan, este es de Marruecos, ¿vale? Al ser de Argan, también lo aplico en el rostro, pero este es un producto que no puede faltar bajo ningún concepto en mi Necesser. Nunca, jamás, ni en invierno ni en verano. Es un básico y no lo cambio por nada del mundo, así que no puede faltar nunca. Bueno, y ya por último, algo que tampoco puede faltar en vuestro Necesser es una buena hidratante corporal. Sabéis que no soy muy fanática de las cremas hidratantes para el cuerpo, que soy súper gandula, pero sí que es cierto que en esta época de verano se reseca muchísimo la piel y se resiente un montón. Entonces, yo la que os recomiendo después de probar Ciento y Pico la Madre es esta de V Plus, que es una emulsión, no llega a ser leche, no sé, es que es súper ligerita. Es una emulsión hidratante enriquecida, hidratante protege y es para piel seca. Entonces, ya bien sea esta o ya bien sea otra, chicas, no os puede faltar nunca un hidratante corporal en Necesser y sobre todo en verano, que enseñamos pierna, enseñamos chicha. No puede faltar nunca. Pero yo sí que es cierto que os recomiendo esta, ¿vale? Esta vino en una de los e-box y la verdad que si sabéis dónde comprarla, si me lo podéis poner por aquí abajo o algo, porque estoy enamorada de esta crema y me queda súper poquito, la llevo por aquí. Y me gustaría volver a repetir porque es súper ligera. Y nada, chicas, ese ha sido el vídeo. Lo dicho, me quedé con mucha gana de hacerlo el verano pasado, pero sí que es cierto que por H por B, pues bueno, no lo hice. Pero es que espero que os haya servido, que a mí la verdad que, no sé, cambio de estación, cambio de ropa, cambio de productos, cambio de Necesser y cambio de todo. Entonces, bueno, quería compartir con vosotras el cambio de Necesser de primavera-verano. Y que nada, que espero que os haya gustado, con un besito muy fuerte y que muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que están las redes sociales por si queréis estar más informadas y que os mando un besico así grande. ¡Hasta luego!